Muy buenas, soy José Ureña, director de orquesta y profesor de dirección en el Conservatorio Superior de Música de Castilla-La Mancha. Estoy aquí en Piano Chollo, probando y disfrutando del sonido de los pianos que aquí hay. En estos momentos estoy delante de un Yamaha C5, y lo que puedo decir de los pianos de Piano Chollo es que son una maravilla, suenan muy bien, además de que son unos pianos renovados certificados por la Asociación de Japón de Pianos Renovados, y son una garantía de que estos pianos van a estar siempre en muy buenas condiciones de uso. Su sonido es muy noble, su tacto es muy sensible y muy adecuado a lo que son las características de los pianos Yamaha, y nada, son a un precio económico enormemente para lo que es la grandísima calidad que este producto es.